club mientiendo presenta pregúntale a arturo hola como dicen que les va este hola clean basman hola big boss hola jose canepa hola perro marihuana 12 hola hola huracán venus hola jose manuel 83 hola oscar chau hola dryden mil hola ferrum nando hola richie bospecho ya te he dicho a ti y ya hola al cacatu hola luis ggt este a la naria sola el huron vaquero samuel martínez sola este andele ay no ya se descargó andele este pablo martínez sola es grudu gruaits hola ella paga tributo al príncipe vigo el cárpato te esperan el cuartel paga tributo o sea que lo visites o que hola cristian valenzuela hola qué bueno que empezó ya no quería ver a los tres aburridos bastardos y la están jugando telazo voz por quinta vez ya es el tercer juego es el de play 3 luego el del play 4 y el del play 5 el mismo pinche juego saludos gorditos saben que los quiero don masacuata mande un beso a mi chile querido para que lo comas donde quieres en tu chile o en el nudo de globo donde se te antoje wey este este 5 el puente de londres se ha caído se ha caído ay ya estaba bien grande la señora yo estaba yendo a la trinche grabación de marta de baile ay es que mi hija me dijo que era casi que su abuela que que tu hija la conoce que sea menos hombre hola como estas que ves a ver yo quiero ver pero como me hinco con mucho hinco este hola roquembenos este ah hola ah pues no ya no ha llegado nadie creo que todos están en el funeral de la reina buenas noches a que hora van los argentinos a recuperar las malvinas no creo no creo se ven muy atrevidos ya les fue mal alguna vez entonces pues pa que quieren darle otra vez hola señor vigo me dijeron que viniera con usted hola señor este ¿para cuándo una pillamada con los otros? no puedo subir así así como batman 20 pesos de ricardo sierra no me saludo pero igual aquí le van 20 pesos ay gracias ricardo sierra perdóname no te vi este mañana tomo vuelo para ir a los novenarios de la reina pues si no es lo que tenemos que hacer todos digo que si no te voy a ir a ir a los novenarios de la reina no tengo nada que ver con eso ese señor fue todo mi y puedo asegurarte que no fue gracias este estaba viendo la toma donde está este Ray y Egon como 20 kilos antes hace 20 kilos porque el Ray se puso bien gordo y el Egon pues también ahorita pues ya no está gordo ya se le ve un poco flaco pero si al final si estaba bien gordo también me acuerdo que salía en la película de mejor imposible de Jack Nicholson sale así como de ay que es de pediatra creo y yo no lo reconocía hasta que ay mira ese Egon pero gordos bien ancho el güey el gordo hablando de gordos este buenas noches hola Simón Antonio Dios salve a todos Steven Jobs Steven en bretjobs en que estamos pues pues vámonos pues Y pensamos que deberíamos ver el museo. Lo que sucedió hoy, empezó allí. Bien, voy a tomar el equipo. Están con Elisa. Ustedes van con Winston y la crew. Seré su protección personal. ¿Qué es Peck? Él debería ser informado de todo lo que hacemos. Lo que él no sabe no nos puede ayudar. Hey chicos, necesitas hacer un detour. Algo grande está bajando. Está en 10-10 winds, ahora. ¿Por qué vas en medio? ¡Vamos a la verdad esta vez! ¿Qué es el museo? Ha estado allí por 104 años. ¿Dónde va a ir hoy? Esta cosa que tenéis para la granja de la granja es en la rueda. ¿Sabes eso? Nos hizo parecer como chmucks. No esta vez. Oh, y otra cosa. Pat llamó y dijo que estoy necesaria de decirle dónde estás y dónde estás. Díganme que nos encuentras en el museo. Estaremos allí, eventualmente. Mira, mandame un soplo. Soplo, Daniel Cortés. ¿Cómo hacen una, una exhibición de Goser si fue el que atacó la ciudad? Ah, jajaja. ahí bueno que estaba pensando quise una exhibición de Hitler en Alemania este saludo me mando un Arturo, saludos Amparos don Cuchón usted se roba las cosas de los hoteles no, fíjate, la que tenía la costumbre de llevarse los champus los jabones y todas esas madres era mi mamá pero esas cosas, o sea, esas cosas las tiran no, no no las rehusan los champusitos y los jabones pero, pues la neta los champusitos están bien chafas, yo no sé para qué los quería, yo creo que para ahorrar o yo qué sé, no estoy pensando cochinadas, este no, cómo crees, yo nunca, sería incapaz de pensar cochinadas cómo crees, de qué me conoces, a ver, qué reducción de retroceso de rayos de descarga propiedad este supercarga de bosones ah, pues ok inmunidad, daño por bosones mejora la experiencia del mejora de experiencia bueno, del escáner supongo ya lo tengo potencia de recarga del escáner piscoquinético trampa rápida que de rápido no tiene nada captura con zambullida o sea, te echas un clavado vos, a ver qué nos podemos comprar reducción de rosas pues ahí está ándele 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 muy padre buscan la biblioteca qué, qué, qué yo, yo quiero chisme yo quiero chisme ay, güey ay, güey con qué se disparaba con qué se disparaba ya no me acuerdo ay, mamá cómo se dispara por qué no ah, no es que no puedo disparar todavía todavía no puedo disparar por eso como soy, güey qué clase de GTAs este es uno con con casco con equipo de protones esta chuncha ya no avisa destruyen el pinche museo destruyen el pinche museo al cabo que lo que está ahí se puede se puede reponer ¿qué es lo que está pasando? Pulsa derecha para equipar el rayo de Stasis o la descarga de choque. Y luego, rayo de Stasis, recarga de choque. Así se ve, ay no me dispaste, sigue hablando el wey, sigue hablando el mamón. Bueno, ándale, vamos a destruir más cosas, ándale pues, este, ay mira ahí está la chava que me gusta. Ay, pero se metió a Loxo, uy no, ya está comprando carga para su celular y no abrieron la segunda caja. Ay, ya va, ya va salida, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Miren nomás, ahí hay algo pero no puedo llegar a él. Ay, güey, no. Prepárales, cargar el piscoquinético. Ay, hasta habla al revés, pinche John Romero. Este, don dopado, ¿por qué le gusta la foto del wey drogándose? ¿Le recuerda a sus años mozos? No, pues nada más es de ocurrencia. Es simple ocurrencia. Dije, hace mucho que no la pongo, pues vamos a ponerla otra vez. Mira. Ándale. Pues no sé para qué sirvió, pero bueno. ¡Ay, mamá! ¿Dónde estás? Pinche culero. Es verdad que ustedes se lo dijen de pedajoso, claro. Fíjate que mil detectores de fantasmas de los verdaderos cazafantasm me gustan más que este. Ese está feo. Este casi me asusto. ¿Ya está listo para comprar su iPhone 14 de 25 mil pesos? Voy a aguantar con este hasta que ya de plano el WhatsApp ya ni sirva. Porque cuando tenía un poco de solvencia económica reparé el iPhone 4, sé que tenía todo roto nada más por cuestiones sentimentales. Y ya no le sirve nada. ¡Nada! O sea, nada más se debe pasar llamadas. Y ya. No te sirve absolutamente nada. No te sirve YouTube, no te sirve WhatsApp, no te sirve Facebook, no te sirve nada, 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 nada. Ah, bueno, hay unos jueguitos por ahí. Que esos ya no jalan en los nuevos. Tengo unos streams sin pinches miaus. No creo resistir. Tantaré a escribir el sábado. Ay, pinches miaus. Ay, te extraño, pinches miaus. Pinches, pinches miaus. Pinche Filemon. Este, buenas, don Canguru. Ya llegué. Hola, Giki, Kiko, Kiwi. Aviéntese, el pegajoso. Mierda. Pi. El onge, maca. Don, ¿por qué mi novia llegó oliendo a Rosa Venus? No sé. No sé, pues pregúntale. A ver si te responde. Este, guácala, esa mancha pedagosa huele a cloro. Y los otros, güey, ¿dónde se fueron? O sea, me dejan aquí solo. ¿Qué crees, güey? Como, eh... ¿Cómo le van? Por... Como tu proceso... Debido a tu proceso de iniciación, te vamos a dejar solo en un pinche museo gigante. Con fantasmas que no conoces, güey. ¿Cómo la ves? Este, saque las huilas. Mándame un... Do not... Do not redeem. Ahí nadie piensa en Chinchunchan. También era de Facebook. Pues Chinchunchan hace años que no viene. Años, años, años. Yo creo que dijo... Ay, ¿qué hago viendo ese viejo vulgar? Ich-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j. Hizo... Ay, mira, que hay algo. ¡Mu-na-na! Dale. Sustancia paranormal. Pues no sé si sea paranormal, pero mira cómo para este güey. Lo pone bien contento Pero contento, contento Este, se hizo consejo De photoshop, ampliarme la jeta En el cv, para hacerme guapo Y ya me llevan más seguido Para entrevistas Che, sociedad superficial Pues bueno, estoy seguro Que lo que dices es un chiste Pero si hay trabajos Donde si no tienes fotos Ni siquiera ven tu currículum Así, de culeros ¿Por qué tienen que ver tu currículum? Pues yo que sé, ni que fueras A cogerte al jefe O sea, para qué chiflas Quieren tu jeta El chiste es que tengas la experiencia O el conocimiento, o lo que sea ¿Cuál es mi derecha? Ay, es la... ¿Dónde andan güeyes? Ah, ya los vi Ay, gracias, eh Nomás me dejaron ahí solo Culeros Pero van a ver Voy a hacerles La renuncia silenciosa Para que se les quite culeros Este, yo sí me lo cogería Si fuera mi jefe Don Arturo Lo único bonito de los iPhone Es la cámara Tengo entendido que los Nuevos Android No toman fotos cercanas A las resoluciones de los iPhone Viejitos Pero no sé si sea cierto El 4 todavía Tiene una cámara chida Este... Pues este que tengo Que es la versión barata del SE Y ya es la viejita Este me lo vendió mi hermano Mi hermana, perdón Este... Pues saca bien las fotos O sea, la verdad es que tampoco Ando sacando pinches No soy el chivo Lubezki, ¿no? Para andar sacando fotos En todos lados Pero también ¡Ay, don! Usted la para bien normal ¡Uy, qué rico! A ver Ay, mira Ahí está la chava Que me gusta La voy a sacar a bailar ¡Ay, mamá! Ay, güey ¿Qué fue esto? Y déjenmelo a mí solo Güeyes Culeros Déjenmelo a mí solos ¿Verdad? ¡Hijos de su madre! ¡Ay, mamá! Déjame Es que ya me rodeó ¡Quítate! Y ustedes allá arriba Bien monos, ¿eh? Y esto sí sirve Pero Que me hace que ni es ¡Ay, mamá! Se me hace que no, ¿eh? ¡Ahhh! Mira ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Ay, la! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, eh, por dejarme aquí. Oigan, ¿si me abren? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Roger! ¡Salúdame, Don! ¡Que el Twitche rojo no avisó! ¡Saludos, Rayo! ¡Encio! Este juego es tan lento que podría hacerme unas palomitas en lo que el mono se termina de mover. Este, Daniek, con la condición para que me dejaran ver su stream es que hiciera de cenar. ¿Alguna idea de cómo hacer para hacer de cenar con poco mandado? Me gustarían unos tips porque estamos acá igual. ¿Cuándo regresará el achichincle? Está en home office ahorita. ¡Qué guapo se ve con su camisa de bonafón! ¡Ay, diez changlitos del José Canepa! ¡Me encanta ponerle salsa inglesa a mi pizza! ¡Me encuentro profundamente conmocionado por el fallecimiento de su majestad la reina! ¡Dios salve! ¡Gracias, José Canepa! ¡Rudivertos, diez changlitos! ¡Ya llegué, Don Arturo! ¡Mándame un beso! ¡Rudivertos! ¡Ay, pa' que lo acomodes donde quieras! ¡Pa' que lo acomodes! Este, Don... ¿Eh? ¿Por qué? ¡Tres changlitos del Fumi! ¿Por qué pilló timestamps de sus historias? ¿Va a hacer algún stream o video? Quiero hacer un video recopilatorio con esas historias. Este... Pero, pues, nomás pusieron una. Y, pues, para uno... Pues, un recopilatorio con un solo video, pues, como que no. O sea, con una sola historia, pues, no. José Canepa, distingue... Y ponerme a buscarlos, pues, está en chino, ¿no? En chino, mandalín. Échese su opinión fundable sobre la monarquía británica. Turichir. Diez changlitos del... Del José Canepa. Eh, no. Este... Y ya. Y luego, Rudivertos. Diez changlitos. No me diga eso. Porque me prendo. ¿Para qué prendes el vuelo? Si no te vas a meter a bañar. Hola. Ya llegué. ¿Qué, qué chico? No. Pues, órale, guándale. Esa, con tu sutileza. Pinche patín. No puedes abrirlo usando las manos, güey. Mocos negros, filtración caústica de clase 1. Try to pick up a signal. See what's here. Mmm, mocos negros. No sea exigente, don. Ese recopilatorio de momentos está tardado. Pero ya le daremos información próximamente. Aún así nos da motivación para... ¿Qué? Motivación lo hacemos más rápido. Este... Trinche, filipón. Cómo te extraño, cabrón. Fue sin querer. Trinche, filipón. Trinche, pinches míos. Fue sin querer. Yo que más hubiera que seguir pagando esa madre. Pero no. No, ahorita no está. No está en el horno pavos. ¡Ay, mamá! ¿Qué salió? Este lugar está en el horno pavos como un trinche psíquico. Primero trinche. Todos se quedan cerca juntos. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Y esto sale el trinche loco! ¡Eso de Resident Evil 7! ¡Me dio miedo! ¡Muchas gracias por estar juntos! ¡El nuevo plan es fan out! ¡Aproximo aproximación, mire! ¡Hay dos espíritas hostiles que se acercan en aquí! ¡Dos que sabemos! ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¡Me asustó! ¡Sí, me asustó! ¡Pinche juego! ¡Ay, mamá! ¿Dónde? 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 Pero quería ser cazafantasmas, ¿verdad? Le hubieras pasado la chamba a pinche carlos trejo. Él ya es cazafantasmas. Ya nomás tenía que ponerse el uniforme y hacer el ridículo y ya. Este... ¡Echase una anécdota para el susto! ¡Uy! Pues nomás que me acuerdo. ¡Ay, mira, Clodo, mira! ¡Claodo, mira! ¡Claodo, miro! ¿Para dónde vas tan serio? Este... No quiero ver fumé, pero... ¡Ayúdame! 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 Este, rudivertos... Diez tengulitos. Si lo jugara con audífonos, estaría más intenso el susto. No, pues sí, traigo mía. Sí, traigo audífonos. Este, no me diga eso porque me prendo... Ah, ok. Sí, lo traigo con audífonos. Y sí, me asustó porque salió la sombra así atrás de mí. Y dije... ¡Ay, no, mamá! Me asustó. Sí, sí, me... Se me encueló el chino. ¡Ay, hijos de su madre! Y otra vez me dejaron solo pinches culeros. ¡Ay, hijos de su madre! ¡Ay, hijos de su madre! Sí, sí, me estás dando... Me dan ñoño, ¿verdad? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ya, güey! ¡Ay, mamá! Ah, ya se murió. Ya quemé todo, pero ya se murió. Este, mejor un recopilatorio de sus mejores sustos para octubre. Ese sonido lo encuentro muy familiar. ¡Chale! Me tocó llevar los tamales para el novenado y la reina. ¿Y ahora qué? ¡Hora, güey! Yo iba a entrar ahí. Yo iba a entrar ahí. ¡Hijos de su madre! Yo iba a entrar ahí. Yo iba a entrar ahí. Perdón. Sí, sí, sí. Yo iba a entrar ahí. ¡Ah! ¡Hijos de su madre! ¿Por qué los cazamatos no me están dando miedo? ¡Pinche juego! Este no me debería dar miedo. Me debería dar risa. ¡No! ¡Ay, hoy nomás! Sería un chirrullón romero. ¡Hijos de su cabeza! ¡Ah! ¡Hijos de su cabeza! Jo, 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 ¿qué está pasando? ¡Es lo que digo! Debería darme risa. ¡No me debería dar susto! ¡Trinches de su pantalla! ¡Ok, chicos! ¡Está en este día! ¡El buen tonto! ¡¿Yorkul? ¡To nos debemos volver a ένα! este aguas no se va a morir de un infarto cuida su corazón es el nivel de la biblioteca verdad este nivel está bien pirrón va a ser perrón porque al inicio aparece una horda de gente gritando a coro gasbusters en lo que sigue está más mejor pues ya me ha sacado dos sustitos dos sustitos pinche juego tú no deberías sacarme sustitos es como si mario me estuviera sacando sustos o los frijoles no hay vaya hasta aquí llegaste güey dónde estaba ya dónde estás que no te veo allá ya me matan no se muera don ya me morí si hace si así se pone con este juego y yo le hice mancha no lo voy a matar aprende más sobre lo paranormal leyendo la guía de espíritus tobin disponible en la tienda del tecolotito este dónde me quedé buenas noches don y chat chaquen una hoja y en grupos de tres respondan el grupo de kabuki y hurraken se separa el canepa no se junta con el mom y el pinches míos tiene cero por no venir primero expliquen las razones sociopolíticas por las cuales el don arturo debería ser la nueva regente y soberano de inglaterra no me 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 Ve, 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 ve Ve, 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 ve Ahí está el cuadro de Shigeru Miyamoto ¿Quién es ese güey? Pues quién sabe quién sabe ¿Qué dices güey? No te entiendo Este Don Piernudo me explica que Es el Maciosare Pues en realidad es una En realidad es una Una palabra que viene Una frase que viene en el himno nacional Que significa Mas si alguien se Tuviera la ocurrencia de O sea que Más elegante es Maciosare O sea que si le extraen enemigos Tuviera la ocurrencia de venir Y hacer un desmadre Pero mucha gente pensaba que se refería a alguien ¿Por qué? Por yo que sé Arturachin ¿Cuánto nos la historia del virote? ¿Cuál es la historia del virote? Este De verdad De XDC ¿Se imaginan que en los novenarios de la reina Den tamales de caviar? Mira hay bolsas de basura Que tienen globos Esas trinches bolsas Mira nomás como las pateas Este Globos inflados con helio Noraturo ¿Quién manda ahora en UK? Ahorita en Twitter decía Que ya era Carlos III O sea El El hijo ese Que se esperó toda su vida Para ser rey Ese güey Ese mero Y a ver cuánto le dura el gusto Ay güey Es que no sé ni que me está dando No ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas güey? ¡Au! Ahí está mi Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Yo digo que los globos Que globos de látex Este juego es como dicen los gorditos Te escondes a chuparte el dedo para recuperarlo Jeje Sí Ajajam Adquiere mejoras en Ice y hambre Si el fulano se pasa De lanza, lo linchamos Básicamente Buenas noches, ya llegué No se me va a olvidar Es que hoy es el corte De la tarjeta, ya mañana ya corto Y ya mañana ya lo puedo comprar Usted no pasa No Sí, sí, ándale Lo que digas Ya vi que No se me va a olvidar Ok chicos, está morto aqui O tipo de tipo de Estão tranquilos? Talvez precisamos voltar a você Ei kid, o que é o seu 20? Estou em algum tipo de túnel escuro Movindo rápido, em uma luz brilhante Oh, o último esclarecadores Pesco, mas com músculos E aí E aí E aí Could be trouble Hey, watch You don't want to do that now That's the stuff Step one past me Now where's that class 5 animator I trapped the slot here Where's the big fish? See what he did? Give him a new home In our containment facility Throw your trap, Rook I was identified Can you see that? More than I expected I will kill the most germ-fantorms I can do it I'm trying to kill them Up high We have trap up our hornets Ya sé hombre, ya voy Ay, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Oh, ya valió Ya, ya, ya voy Ya voy, ya voy Ya, revíveme güey, revíveme Ya llega la ayuda Ay, otra vez la regué ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Vuelve Enferro ¿Los Me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, vaya, por fin! ¡Ay, sí, facilísimo, güey! Como... Como tú... Aquí te mueven la computadora. Pues sí, bien fácil. ¡Oh, revíveme! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me revive! ¡No hace falta! ¡Ah, f***! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No más! ¡O più! Buen trabajo. Eso tomé algo a hacer. Felicidades, Ray. Pero estoy cerca de las colecciones especiales. Alguien que has estado queriendo ver nuevamente está aquí. ¡Estamos en nuestro camino! ¡Date prisa, Goku! La familia real ya no hace nada. Es puro adorno ya. Y no, no creo que... No me imagino a Argentina haciendo una tontería así. Ah, ya. Nada más. Hay manos, güey. Y hay manijas en las puertas que puedes usar y no andar golpeando cosas. Reúnete con el Egon. ¡Au! ¡Ay, yo me acuerdo de eso! ¿Tienes bien? ¡Feeway! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes que llorar todo, pero no esto. Sí, perdón. ¿Y por qué borrar el server solo porque tú lo dices? No sé. Marca de Thatcher, NEPA. ¿Qué marca registra? Presúmale a su compañero Casamata. Dígale, ¿qué tal Egon? ¿Quieres ver Egon? ¿Quieres ver Egon? Perdón. Don Memelas. ¿Es normal que para un trabajo de sistemas te pierdan un test de estrés de voz y una prueba anti-doping? El anti-doping, sí. Venga, cuidado, don Arturo, ya que esos fantasmas sí que hacen que se les caliente el aparato. Rudi Berto es otra vez discanulitos. Ah, ya. Don Arturo y su amigo El Venoso. El Venoso. Ah, no sé. Tiene rato que no viene. El Venoso. Hace poco fue... No, no, esto no es lo que es. El Venoso. Hace poco fue su cumpleaños, pero no sé. Ay, mira, esta puerta no se quema. Deberían hacer todos los edificios con este material. ¿Usted sale positivo? No. No, yo no. Yo no. Rer. ¿Te acuerdas de Rer? Pues yo no, mira, vamos a borrarlo. Adventure. Adventure. Este... Una vez para un anti-doping pedí una prueba de una amiga para hacerla pasar por mía. Ahora resulta que estoy embarazado. Jejeje. Pártale su madre y nambo que mi chile. Ay, ahí se andan peleando en el Discord. Y dicen que está muerto y se andan peleando. Sacrilegio. No, ahí te hacían que te hicieras... Llenas tu vasito de pipí ahí frente a unos dos güeyes. Bueno, no te viene el pipí porque te ponían de espaldas. Pero sí, ahí no era de que... Ay, a ver, este güey trae su muestra orina. No. Eso no funcionó. Ahí no funcionaba, pues. Pues de hecho fue en la fucking coke. Ahora que me acuerdo. Mira, un poco. Bueno, al menos estamos más cerca. No escuché una palabra de eso, Ray. ¡Ray! Ray, te andan buscando y tú nomás andan asociándote. Bienito. Esa puerta es del diablo. ¿De qué se habrán visto? Le habían visto la cara. ¿Y las mujeres cómo le hacían? ¿Se sentaban sobre un botecito o qué? Creo que las mujeres sí les dejaron con la puerta cerrada. Pero los hombres no. Y me dijo... Creo que me dijo un mono. Ah, y si la haces de pedo, entonces tiene que ser así, mostrándome el pipí. Y ahora, pinche mamón. Este... Ah, sí. Estaba buscando a la mona esta. Yo me acuerdo que en una ocasión le pregunté a un subgerente de ahí de la fucking coke. Ah, es que hubo un corredero de... De... ¿Cómo se llaman? De choferes de camiones. De vendedores, pues. De la fucking coke. Porque salieron positivos precisamente al ese antidoping que hicieron. Y yo le pregunté al... Al... ¿Cómo se llama? Al subgerente. Oiga, pues. Pues si a ustedes qué, ¿verdad? O sea, no con esas palabras. Pero sí. Pues bueno, pues si se ponen sus pinches, este... Se fuman sus churros. Pues a ustedes porque les molesta o les importa o qué. Y me dijo algo que tiene todo el sentido del mundo. Podrán estar de acuerdo o no. Pero tiene todo el sentido del mundo. Me dijo básicamente... Ay, güey. A ver, ahorita. Este, me dijo básicamente que, por ejemplo. Que vamos a suponer que va un pinche güey. Vendedor de la coca que maneja camión. Y es un güey que, este... Pues que está, pues, periqueado, ¿no? Que... Un... Marihuana, pero bueno. La marihuana, no sé. No creo que te afecte en eso. Pero bueno. Que está drogado, ¿no? Y de pronto este güey, con el camión de la coca, atropella, pues, a alguien, ¿no? Este... Para la prensa. Y para la... Los críticos. No van a decir... Ay, Pedrito Pérez atropelló a alguien. No. Va a ser la coca atropelló a alguien. Entonces, que por eso no... Como mucho de la fucking coca es imagen. No. Es un lujo que no se pueden dar. Este... ¿Cómo que por qué, don güey? ¿Cómo que por qué, qué? Eh... Es cierto que en ese antidoping salía que debía... Que le debía el copel. No, en ese entonces no le debía a nadie. No estaba comodito. O sea, que le vieron las tres piernas y no... Hasta pinche tripié. Claro, claro. Si soy. Si soy. Claro. Ay, mira. Hasta se bugea el... El juego del pinche susto. Se bugea del pinche susto. Este, ¿Y ahora qué, papu? Ah, y otros de estos A ver, chúpate el dedo para que no te vayas a morir Ya valió Este, tiene texturas temblando Este, discriminan a los hombres Que desigualdad Me voy a suscribir Ay, mira, aquí estás Yo he buscado a tu porca Au Ay, ya siempre Ay, qué rápido es para revivirme Juegue bien mejor Oiga, ¿y por qué no se criticó a la película de los cazaparronas por inclusión forzada? Por meter a una persona de color en el equipo ¿La original? ¿La del 84? Pues por qué ese tipo de cosas, todavía no sé Este, no estaban de moda pues No andaba en común No era 2020 Digamos Lo que sí es un hecho Ay, voy a echarle esto Sí, ya sé No, no, no No, no No, no No, no No, no No Ay no, ya se murió. ¿Dónde estás? Ay ¿dónde estás? ¿dónde estás? Ay, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ay déjenme, me voy a comer calzones. Don Skidnot, apóntele al centro de la formación si tiene una puntería kulkira, por decirlo educadamente. Bueno, las tanga y mejor las pasa. No, tiene mucho que empezó. Bueno, veinte minutos, treinta minutos más o menos. ¡Ah mami mía! Es que ese puto... Yo escuché de un supremacista que dijo que cazafantasmas era mala porque los negros no cazafantasmas. Ah, decía... En los DVDs, no sé el póster de la película, pero en los DVDs, en la de cazafantasmas uno, nomás aparecen los tres, pues, caucásicos, ¿no? O sea, Benkman, Egon y Rai. Uno pensaría, ah bueno, lo que pasa es que Winston entra después, ¿no? O sea, empiezan esos tres y luego Winston entra después. Pero en el DVD de Cazafantasmas 2, que ya está bien establecido el Winston, también nomás aparece Peter, Ray y Egon. Y a mí se hace bien pinche raro, así, ¿por qué no ponen al pinche Winston? ¿Por qué le ponen peros? Y es más, así en los créditos de la caja, dice Bill Murray, Diana Croyd, Harold Ramis, Sigourney Weaver, y creo que este güey, ¿cómo se llama? Rick Moranis, o sea, no sé, tiene más, este, peso el nombre de Rick Moranis en los créditos de la caja que el, que el, este, Winston. Entonces sí está raro, o sea, ¿por qué? No sé. Eh, don hermoso, lo amo. Hola, amiguito fan de Doki Doki. Explíqueme por qué solo, hay tres que se cuentan más en la mayoría de los juegos. No es cierto. En el horrible ese de Activision de hace años, ese no sé, pero en el de Cazabandón más dos de Activision, ese salen los cuatro. Y en el de New Ghostbusters, el de, ¿cómo se llama? El de Hal, ese salen cinco, salen los cuatro originales y sale el este, el Luis, el pinche Rick Moranis. Creo que es porque Ernie Hudson pide muchas regalías. No creo. Yo creo que es una cuestión ahí de egos, de, es que hasta donde yo tengo entendido, bueno, ahorita ya no sé, Pero todavía antes de que saliera la última película, eh, lo que era Ivan Reitman, eh, Bill Murray, Dan Aykroyd, eh, la familia de Harold Ramis, recibían regalías por todo lo de Cazafantasmas. O sea, ellos tenían parte de la propiedad intelectual de la franquicia. Este, Ernie Hudson, ¿no? Ernie Hudson era un actor pagado. Eh, creo que ahorita, ahorita ya nadie tiene regalías más que Columbia, bueno, Sony, porque creo que cuando, no sé dónde leí que cuando andaban, este, Eh, pues ya haciendo la tercera película, la de los niños, eh, como que Sony les ofreció a los involucrados, que, que si les daba los derechos de la franquicia de los Cazafantasmas, Eh, les pagaban a ellos, un dineral, así por los derechos, y además creo que les daban un poco más de presupuesto para la película. Eh, este, eh, eh, y, y tengo entendido que este Bill Murray, eh, fue el que sepa variar, fue el que, no, por qué, no, no, y ya lo convencieron. Entonces creo que ahorita ya la franquicia ya no le da, este, dinero a los involucrados. Eh, pero si les dieron una, la nota, creo, un dineral, así de, porque creo que fue una entrevista de Dan Aykroyd que dijo que le dieron más dinero del que va a poder gastar en su vida a este Bill Murray. Dice Trinches, eso es falso, porque en entrevistas dicen que era porque Winston era un personaje secundario y realmente en la peli se centra en los tres protagonistas científicos. Luego se volvió famoso por la animación. A ver, déjame ver la portada porque no las tengo aquí a la mano y no las voy a ir a sacar. Y los DVDs tampoco, entonces, déjame ver cómo está. Mira, póster. Ghostbusters. A ver. Mira, en el póster de los cazabotemas del 84, aparecen nada más los tres. Eh, este no tiene los nombres de nadie. Pero, este, en la de casa madame más dos, ahí sí aparecen los cuatro. Ahí sí aparecen los cuatro. Y luego aquí en este, que tiene los créditos, dice Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver. Hacia arriba el título. Es que no lo están viendo, pero bueno, les estoy explicando. Dice Bill Murray, Dan Aykroyd y Sigourney Weaver. Y ya en letras chiquitas, a ver si alcanzo a ver. Bill Murray, Dan Aykroyd y Sigourney Weaver, Ghostbusters, no sé qué, Harold Ramis, Rick Moranis. Y luego de Elmer, música de Elmer Bernstein. El título, la canción esa fea de Ray Packer Jr. O sea, ni siquiera está su nombre. No está ni siquiera su nombre. En la de un, en la uno. En la dos. Este. En la dos, a ver. Ay, no, yo no quiero ver esto. Espérenme. En la dos. A ver, me va a salir un pinche virus. Eh, tin, 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 tin. Dice Bill Murray, Dan Aykroyd y Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis. No está en la dos. O sea, si aparece en la foto, pero no aparece en los créditos. Así, arriba del título, no aparece Ernie Hudson. Entonces, este. Pues mira, yo no sé. Probablemente sea por eso, ¿no? Que. Que. Una cuestión ahí. O de egos, o de cómo manejaron los agentes. O porque estos están más. Eh, involucrados. Pues tienen más peso su nombre. Yo no sé. Este. Como que fea. Este. Don BJ. Su boca es. Texturizada, Simón. Este. ¿Qué tal si no salía su nombre? Porque. Se. Estaba haciendo malvado. Claro, claro. Que bueno. En este juego sí sale su nombre. Salen los tres. Y luego sale Ernie Hudson. Aquí sí no. Una le hicieron de jamón. Ah, bueno. Gracias. Este. Tanto así que aún. En esta época se siguen usando. Los pósteres donde aparecen los tres. Y nadie se queja. Y no los han cancelado. Ni le hacen de jamón. Ja que mate. Gordo. Pelón. Ay, yo no estoy. Yo estoy hablando desde mi profunda ignorancia. O sea, yo no sé. Qué arreglos hubieron. Este. Cuando estuvieron negociando con los actores. Para que los créditos de unos aparecían. Y los créditos de otros no. O sea, el hecho de que aparezca un crédito en un póster. El nombre de alguien en un póster. Es por negociaciones con los actores y con sus agentes. Entonces, probablemente sí. Ernie Hudson no. O sea, vuelvo a lo mismo. Parte de las regalías que les daban de la franquicia en general. Les daba a Murray, a Croyd y al otro. A Egon, a Harold Ramis y a Ivan Rayman. Este. Está juntando para su injerto el cabello. Claro. Y el actor moderno nunca se ha quejado de que lo hicieron a su lado. No, fíjate. Él siempre estuvo bien puesto. O sea, siempre que andaban con las negociaciones de que. Ay, vamos a hacer Cazafantán más tres. El que Lolo se ponía. Decía. Yo, yo quiero. Yo, yo. O sea, él no le tenían ni que rogar. Era Ernie Hudson. Siempre. Siempre, siempre. Siempre él se apuntaba para. Para lo que hicieran, ¿no? El que siempre dio pedos se fue al trinche Bill Murray. Ese siempre dio pedos. Ah, Winston. ¿Dónde estás estás? En la sección periodical. Checkando las cajas de la lucha de la lucha de la noche. ¿Por qué? Decidimos más sobre este colector, Winston. Dice aquí que este colector usó la señora grayera para entrar a los libros raros en su cuidado. Es específico un libro llamado... ¿Sabes esto? El Codex de Gozeria. El Codex. ¡Gracias! Sí. Y cuando se encontró lo que estaba haciendo, se asistió. ¡Gracias! No, no, no. Evidentemente, él mató a ella por eso. Uh oh. La señora era su primera víctima, pero él mató muchos más. Y déjame pensar, él recogió sus cuerpos, como él recogió libros? Bingo. Ray, tú te vas a comprarme una cena. Y aquí es el último de la colectora. Según antes de que se quedó, él dijo que le regresaría a Azadlor, algún tipo de dios, para mantener atención a la biblioteca y todos los libros en su colección. Suena como el bumbum. Suena como el can que nos vamos a entrar todo el tiempo. Ese mito del racismo se desmueva con el simple hecho de que Eddie Murphy sería un protagonista junto a Bill, pero después tuvieron que cambiar tanto, así que Egon está por ahí, porque es verdad, Tinchesbury, te quiero. Mira, vuelvo a repetir, yo estoy hablando de mi profunda ignorancia. Yo no sé, yo no sé. Yo solo estoy diciendo que se me hace raro que siempre se, como que le hagan el pinche feo a Winston. Pero es mi profunda ignorancia. Yo no sé, yo no sé. Yo no estoy diciendo, ay, son pinches racistas tampoco. O sea, simplemente digo, estoy hablando de lo que yo veo en las portadas de los DVDs y que ahorita vi en los pósters, que también pues como le decían el feo, ¿no? A pinche Winston. Lo que yo escuché en un video, que se supone que están informados al respecto, se supone que cuando andaba, o sea, era un video que hablaba de las negociaciones que tuvieron durante años con Bill Murray para hacer Casa Fantasma 3. Cuidado, pinches buris. Al pinches guau lo insultó bien gacho la última vez que hablaban de... Cuidado. No es cierto. Este... Eh... ¿Qué? Ah, sí. Que era un video donde hablaban de las negociaciones que tuvieron con Bill Murray para hacer Casa Fantasma 3 porque Bill Murray no quería y no quería y no quería y no quería. Supuestamente, cuando estuvieron negociando con Bill Murray para hacer el juego este, este de los Casa Fantasmas, puso como condición Bill Murray que a Winston lo pusieran en el mismo nivel que a todos los otros tres Casa Fantasmas. Eso decía el video. Yo me imagino que Bill Murray también notó así como que, a lo mejor sin querer, si tú quieres, a lo mejor porque negociaron así o lo que quieras. A lo mejor Bill Murray también dijo, ay, pues se ve así medio fichi, ¿no? No va a faltar quien nos diga que somos unos racistas. Entonces, supuestamente Bill Murray puso como condición para salir en este juego que lo... Que pusieran a Winston al mismo nivel que los otros. Eso decía ese video. No me consta, yo no estuve ahí. Eso decía ese video. Qué interesante, porque cuéntame más. Está diciendo Basadeses. ¿El juego? ¿Cómo estás hecho? ¿Qué interesante? Mata bichos. Este, qué interesante. Ah, ya. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué dice? Newbox. ¿Recuerdas a Rer? No le diste, güey. Ahora sí. ¿Recuerdas a Rer? No, no, ya no, ya no lo recuerdo. Dice, tu cerebro necesita alimentarse. Lee, 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 lee. Mándale otro beso para que no se enoje. Mira, este, te hinches, buri. Ay, toma un beso, no te enojes. Estamos cheleando tranquilos. Ay, no me... Ay, te vas a poner a tomar agua, güey. El currículum juvenil. Rer ya recabió tanto que ahora hacen libros porque se les olvidó programar. Se enoja. Ok, no estoy diciendo que es un signo malo, pero es seguro que no es una buena. Este... ¿Recuerdas a Rer? Ya se emperró. ¿Quién? Nadie. Vamos a matar a un niño fantasma. Pues no, no puedo ni... Ay, güey. Este, llámela Carlos Trejo. Él es el presidente de la OMIP. No diga eso, papu. ¿Qué dije? Cuando se echa Fall Guys con los Pugs. O sea, conmigo, el Venus y el Arturo Solid. Es gratis. Yo me encargo de moverle al Discord para que no batalle. Ah, pues... Pues un día de esto, supongo. Este, vamos a matar... Ah, ¿qué? Es que si te quitas, güey. Este, agarra el escuincla fantasma, póngale unas buenas nalgadas. Esos acteoplasmicas nalgas, por así tal. Ahí, mira, se buqueó. Ah, no. Este, ¿por qué se...? ¿Pero quién se está enojando? Yo no me estoy enojando. Yo no me estoy enojando con nadie, no. Este... Yo ya estoy hasta la madre. ¿Por cuántos tangulitos me deja darle unas nalgadas? No, José Canepa. ¿Qué hace? Caguete, ¿qué hace con la cuenta de José Canepa, eh? ¿A poco ya se fue el trinchesbury? ¿Ya se fue el trinchesbury? Yo no me enojé. ¿A poco ya se fue el trinchesbury? Dijo, ay, yo me sentí. Me regañó. ¿O qué? A mí me dijo que me odió. Este, no son buxton. Son efectos paranormales. Ay, mira, este sí abre la puerta como gente decente. Como gente civilizada. No me digas, güey. Díselo a mi calzón cagado, güey. Ajá, alguien está aquí. ¿Se va a enojar? No, es que te subiera con su familia. Es que estará conmigo. Do, 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 don. Ya se fue, trinchesbury. Perdón, trinchesbury. No te enojes. Mira. Regresa, trinchesbury. Y te traes al pinchesmios contigo. Mocos negros tuyos. Mocos negros tuyos. Mocos negros tuyos. Ese güey huele, huele a o. Sí, güey. Que nos vayamos a nuestra casa. A buscar un cambio de ropa nuevo, güey. Extraño el pinches, güey. Trinchesbury, vuelve. Así como Snoopy, vuelve a casa. Se fue el trinchesbury. Se enojó. ¿Cómo fue? Perdóname, pinchesbury. Trinchesbury. Yo no fui. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No te enojes. Oiga, y el perro marihuana por ahí anda. Bueno, andaba. No mames. En el vehículo de mi ciudad informan que un muchacho se tiró de un puente. La nota. Firma, trinchesbury. Se tiró desde un puente con su novia embarazada en la casa. En la cajuela, ¿no? Ay, ahí está el rinchesbury. Ya se me pasó el coraje. Déjame en paso. O le pego. Ahí, ahí regresó el trinchesbury. Mua, trinchesbury. No te enojes, mira. Te doy un beso en tus cachetes para que no te enojes. Ay, güey. Miren, montón de huellitas. Montón, montón de huellitas. Llegas a un hotel de paso y así te las... Esta chunche te detecta todas las chunches sábanas así, color morado, ¿no? Este banal, ¿o no? ¿Por qué? Eres mi bebé. Mi bebito, fiu, fiu. Eres mi bebé. Tienen el Action Comics número uno. Ay, mire si se quema. El reloj, no. Este, no, mire, ya me dio medio a base, mire, no me deje. Y mire, y eso que trae es al rey, que te está haciendo compañía. Imagínate estar aquí solo así. No, 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 no. Muy padre. Muy, 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 muy padre, ¿eh? La chica del calendario con temática... Ah, ya no vi. Me quieren agitar, me inciten a agitar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Ya, cha, 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 cha. Me metí a ver el hashtag de la reina que se movió. Me pareció un pitote. Sí les platiqué que la daña también. Ay, mira, está haciendo tendencia a la pujitos, ¿no? El trinche pito que salió. Ay, mira. Ay, estos güeyes deberían que trabajar en muebles y mudanzas. Muebles y mudanzas. Mim al Capón. Ay, como era para usar... ¿Cómo era para agarrar el trinche? ¿Recuerdas cómo estabas diciendo que el trinche estaba muerto? Me deseo. Ah, bueno. ¿A dónde va? La trinche está arriba. Ella definitivamente ha dejado un trinche. Este, te quería decirle que hasta de lo que se iba a morir, pero el chat endejo no me dejó me mentársela a gusto. Me siento estafado. Puedo darle un abrazo con la rimón, la rimón, para bajar la tensión. El don pensando cuando vio de vuelta al trinche. Esburi, míralo, está herido. Don tres patines. Hasta ahorita está bien perro. Está bien perro. Pinche juego. Es que bueno, esos juegos así donde que te saca asustos, sí, sí me gustan. La verdad es que sí. No por los juegos, por las películas. Por las películas de miedo, sí me gustan. Sí me gusta. Sí me gusta gritar y asustarme. Sí, sí me gusta. Bueno, los libros, quién sabe qué. Inspeccionan los libros inferiores de la biblioteca. Mire, tiene el libro de Zelda, ¿no? Ok. Este... Rudi Berto, sí, tengo listos. No, a ver todo, ya vio la serie de Netflix, las películas que nos formaron. Había un capítulo de Cazamandamas y de un buen de películas de los ochentas y noventas. Se la recomiendo. Sí la vi, sí de pronto que me la sugirió hoy, pero se me olvidó. Se me pasó. Dije, ay, esa sí la quiero ver y se me pasó. Porque ya había visto ese de los juegos que... Ok, los juguetes que nos formaron y está bien chida. Rudi Berto. Sí supo, no, tú, que Bill Murray y Harold Remy se pelearon y se dejaron de hablar por muchos años. Y antes de que me viajaron, Bill Murray lo fue a buscar para hablar con él. E hicieron las cosas. Sí, sí sabía. Lo que pasa es que el güey... Supuestamente... La película de El Día de la Marmota... Esa güey sale Bill Murray y es dirigida por Harold Remy. Dice la leyenda. Cuenta la leyenda que pinche Bill Murray... Bueno, Bill Murray siempre ha sido difícil para trabajar. Siempre ha sido un güey difícil para trabajar. Siempre ha sido un excéntrico ese güey. Es bien raro el güey. Pero, Harold Remy es o era su amigo. Era su amigo amigo. O sea, así de que el... Que el güey este... El güey... Hay una que se llama Stripes. Creo que es Stripes. Una donde está Bill Murray en el ejército. Y sale Harold Remy. Sale de segundón de Bill Murray. Y de hecho la dirige a Ivan Rayman. O sea, es el mismo de... O sea, haz de cuenta que... Varios de los de Cazafantasmas salen en esa. Bueno, están participando en esa. Y fue antes de Cazafantasmas. De hecho, este Harold Remy parece Gus Rodríguez. O sea, tiene el pelo hasta por acá el güey. Este juego es la ley. No entiendo por qué no lo mencionaron en la película de los niños. Sin duda. La historia del guión y dirección del terreno está más perro. Sí. Porque la verdad es que la primera de los Cazafantanos no te asustan. Bueno, las películas de los Cazafantanos no te asustan en nada. Honestamente. O sea, más de risa. Pero bueno, volviendo. En esas Stripes. Sí es en Stripes. Según yo sí es Stripes. Originalmente Harold Remy no iba a salir. Harold Remy era el escritor de esa película. Y Bill Murray puso como condición para salir en esa película. Que Harold Remy saliera con él. No saliera en una cita y serían de besos. Sino saliera en la película. Entonces era su super compa, supuestamente. De hecho, esa es la primera película en donde actúa Harold Remy. Porque él no quería, no quería, no quería. Y luego, entonces, cuando la del Gran High Day. Pinche Bill Murray estaba pasando por su divorcio. No sé cuántos divorcios lleve. Pero estaba pasando por su divorcio. Y entonces, si de por sí el güey era excéntrico. Era difícil de trabajar. Era raro. Rara vez se pega el guión. Bla, 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 bla. A eso agrégale que el pinche güey estaba estresado. Entonces, fue... Por lo que sentía... Tengo entendido, fue una pesadilla. Para Harold Remy dirigirlo a este güey. Creo que incluso llegó un momento en que casi se agarran a golpes los dos. Este, así de... Porque de plano no... Era bien complicada el pinche Bill Murray, ¿no? Entonces, este... Pues ahí se rompió la amistad. En el... Y se dejaron de hablar. O sea, no se volvieron a hablar en... Hasta que prácticamente se murió Harold Remy. Que fue en 2000... ¿Cuándo se murió? ¿2010? Este... Este... Entonces, el... Se supone que cuando hicieron este juego... Como cada mono agraba su parte... Pues nunca se vieron, ¿no? O sea, nunca se toparon. Entonces, aquí no hubo pedo porque... Este... O sea, cada actor grabó su parte por separado, ¿no? Y supuestamente... Este Harold Remy se murió de cáncer de no me acuerdo qué. Entonces, este... Le... 2014, ándale. Entonces, según eso... El hermano de Bill Murray... Le dijo... Oye, güey... Pinche Harold Remy se está a punto de... Entregar el equipo. Ya está bien avanzado el cáncer. Ya no puede ni hablar. Así le dijo. Entonces, si no vas a verlo... Se va a morir... Y te vas a quedar... Con... Ay, yo mi amigo... Que la chiflaba. Y ya lo convenció el hermano... De Bill Murray... Y ya fueron... Y ya fue con él... Y ya habló... Creo que él ya no puede hablar... Pero pues ahí... Con notitas, ¿no? Y... Y ya... Y ahí enmendaron... Pero pues ya fue al final... Incluso en los Oscars... Eh... De... Ese año... Pusieron a Bill Murray en... A presentarnos... Me acuerdo... Qué madre... Este... Y el güey así se improvisó, digo... Eh... Y el Oscar va para Harold Ramis... Por Casa Fantasmas... Por no sé qué... Por no sé qué... Ahí sí enumeró varias... Varias... Este... Películas donde salió Harold Ramis... Así como una especie de tributo, ¿no? Y ya... Ahí... Esa es la historia... De... Porque se piran... Por eso yo decía... Cuando... Anduve reseñando la de... Casa Fantasmas... ¿Qué? El ligado... O sea... ¿Cómo se llama en español? La de... Afterlife... Eh... Yo decía que... Hubiera quedado mejor... En la escena esa donde... La niña habla... Al teléfono de los Casas Matanas... Y contesta a Rey... Hubiera quedado mejor... Este... Peter... En esa escena... Una... Porque Peter era... Como que el escéptico... Era el que le valía madre... O sea... Él no creía... Él... Lo único que le importaba... Pues era pinche negocio... No le interesaba... Y las chavas... No le interesaba... No le... No era... No estaba tan metido con el asunto... De la cacería de fantasmas... Entonces... Es más creíble... Es más creíble que... Que Peter no le creyera a Aegon... A que Rey no le creyera a Aegon... Porque... Pinche Rey es un supersticioso de primera... Eso por un lado... Y por otro... También como que de alguna manera... Hubiera empatado... Hubiera alineado... La trama de la película... Con la relación que tuvo... Mil Murray con Harold Ramis... Porque así... El Rey dice... Ay no... Y es que nos abandonó... Y que... Ya no somos amigos... Y que la chiflada... Y que no sé qué... O sea... De alguna manera... Como que hubiera empatado... Con la vida real... Entonces... A mi parecer... Hubiera quedado mucho mejor Peter... En esa escena... Pero pues... Yo no sé por qué pusieron a Rey... Bueno yo me imagino... Yo me imagino que si... A lo mejor hubieran pensado... En poner a... Habrían pensado en poner a Peter... Pero pues como Bill Murray... Es complicado para trabajar... Dijeron... Ay mira lo menos que... Que aparezca ese güey mejor... Para no tener que convencerlo... ¿No? Y cuando uno de los gorditos... Este... En las últimas... Va a ser las pasas... Yo no me he peleado con ellos... Y si ya juega... Ahí voy... Que perisa hombre... Ah... Ahí mira está el libro de Zelda... No, no es cierto... No está el libro de Zelda... Ahí está el reloj... Mira... Ahí... Los mismos libros que están allá... ¿Para qué quieren el mismo libro... Tantas veces? Mira... Ahí está una vez... Ahí está otra vez... Ahí está otra vez... Bueno... Vámonos... Mira... Un globo terráqueo... Este... La verdad... En eso sí la cajetearon... Aunque... Tiene un poco de sentido... Por la manera... En como lo dice... Y... Lo que explican en la peli... Pero es que... Es que... Es que hay una parte que dice... Rey... Dice... Es que nos dijo... Este... Egon... Que... Que no... Se acercaba al fin del mundo... Y nos empezó a asustar... Y que la chiflada... Y... Y yo no le creí... Que no sé qué... Este... Nadie le creyó... Pero pues... El pinche rey secretado... Como no le va a creer... O sea... De los cuatro... Los dos supersticiosos... Son... Son ellos dos... El Egon y el rey... Nada más que Egon... Está... Se enfoca más en... Digamos... En la ciencia... Digamos... De los fantasmas... Y el otro... Este... Se enfoca más en... Pinches mamadas... Pinches mamadas... Carlos Trejo... Trejo y Llanas... ¿No? Pero o sea... Los dos... Son como que una manguerna... O sea... Creen todas las... Todas esas fregaderas... No tiene sentido... Que Rey no le crea... A Egon... En algo de fantasmas... O sea... A mí no me hace sentido... La verdad... Y bueno... Ya ni hablemos del asuntito ese... De que abandonó a su familia... Amiga... Cómo me caga eso... Me caga... Me caga... Me caga... Me caga... Este... Rodibertos... 10 bits... Don... Don... Don Acroyd... Llegó a comentar... Que este juego... Los fans podían considerarlo... Es la tercera película... ¿Usted qué piensa... Don Sabroso? Digo... Pero eso lo dijo... Antes de que saliera... La tercera película... Ahorita yo no sé... Si sea canon... Por ahí... Escuché... Que... Este... Ivan Reitman... Dijo que ya no era canon... Porque si busqué... Así busqué un video... Y decía... Don Acroyd dijo primero... Que era canon... Pero no sé cuántos años después... Ivan Reitman dijo que ya no era canon... Pero fue cuando iban a empezar a... Iban a empezar a hacer la tercera película... O sea... Yo creo que pues... Hicieron a un lado del juego... Para poder hacer la tercera película... Sin tener que andarse preocupando... Por el lore... Este... Y... Entonces se supone que ya no... Es como... Es como Matrix Resurrecciones... Es como Matrix Resurrecciones... Este... La otra vez vi el video del Nostalgia Critic... De ese... De Matrix Resurrecciones... Yo sabía... Había leído una entrevista... Que le habían hecho a... Lawrence Fishburne... Donde... Le preguntaron que por qué no... No había salido en Matrix Resurrecciones... Matrix Resurrecciones... Y este Lawrence Fishburne... Respondió... Pues no sé... Pregúntale a la Wachowski... Esa fue su... Esa fue su... Su respuesta... O sea... Que nunca lo llamaron... De plano... Eh... Y resulta... En el video del Nostalgia Critic... Resulta que él investigó... Y la razón por la que no sale... Este... Morpheus... En Matrix Resurrecciones... Es porque en el juego de Matrix Online... Matan a Morpheus... En alguna parte de ese juego... Lo matan... Y que por eso no sale... Y yo... Ay... Güey... No mames... ¿Cómo? O sea... Resulta que... Un pinche juego que nadie jugó... O que pocas personas jugaron... Dictó cómo tenía que seguir la pinche película... Entonces... Volviendo a la casa fantasmas... Yo me imagino... Que a Ivan Reitman... Cuando ya empezaron a hacer la tercera película... En serio... Pues dijeron... No... Pues mejor hacemos a un lado el pinche juego... Porque... Pues... Pues porque... Mucha gente no jugó el pinche juego... Y sí es cierto... Este... Humank... Eh... Rudibertos... Ah ya... Canon o no... ¿A quién le importa? Como dijo el Doc... A Jennifer... El Canon... Es lo que tú te forjes... No se enoje... Ya me spoileó una cosa... Que ni sé de qué sé... De qué está hablando... Ah... Es un juego que nunca vas a jugar... Cos de canepa... Ni yo lo he jugado... Nunca lo vas a jugar... No inventes... Rudibertos... Se supone de vista... ¿Usted cree que este juego... Tiene la esencia de las películas... Clásicas de Cazafantasmas... Hasta ahorita... Sí... So far... So good... Hasta ahorita... Sí... ¿Cómo saco el rayo? Ya no me acuerdo ¿Cómo saco el rayo este? Atrapador El atrapa Cosas Porque no me acuerdo Nomás aventa las pinches bolas estas Me da cuenta que se ponga a hablar y hablar Y no ponga pausa ¡Páfate! No estaba pasando nada Nomás hay un reloj Me voy a aventar del puente Más cercano que encuentre ¿Usted va al super o a la comer? Ya hay una comer aquí en la Whisky Ranch Hola Padre es obligado Ah, como me da coraje eso Lo malo De hoy en día Así son ya muchos juegos Tienes que leer una novela y 10 cómics Y ver dos series Para entenderlo al siguiente juego Así es Halo Ya una basura Tiene suerte de que Bill Murray Está viendo la matón de reseña Si no le corregiría todo lo que dijo Probablemente El Trinchisbury No, no es cierto wey Así no pasó Ay, mira Hay ese paro Yo se puso contento Mira nomás Oigan, de verdad ¿Cómo se hace? ¿Cómo activas el rayo este Para agarrar? Porque no sé Ya no supe cómo Ya no supe cómo Ya nomás me saca el trinche El rayo este El ese Las bolas Esas que avienta Si hicieron lo que quisieron Con Star Wars Ya pueden hacer lo que quieran Buenas noches Don Orutra Ya llegué a verlo Mi turno en la noche Hola Leda Aguirre ¿Cuánto le tenga que donar Para que me canten La de No es serio Este cementerio De me canto No me la sé Riku7 se suscribió Riku Suave Gracias Riku7 Este Creo que apretando Los dos de ataque Ok Ah ya Luego buscamos Como Uh oh They've got friends Look behind you That's the stuff It's moving again Over to the left Ow Revivenme güey To the right I'm having serious doubts About the structural integrity Of this sub-basement Moving I'm telling you The substructure is unstable The ceiling could come down On top of us Our load probe experiment Is working You're clairvoyant No I saw the support Columns But hope Estoy haciendo para Licenciar diseño gráfico Club Aboso Por eso No sale La mega reseña Nosotros está escribiendo La precuela En los cortos Para introducir Club Segan Tiendo Con LV LV ¿Cuál será LV ¿Cuál será LV? Una pregunta Es que me avienta El pinche bolas Esto Dios mío Ay 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 Ya Gracias Príncipe Quien haya sido Este Tienes razón Hurraken Venus Imagínese levantarse a las 6 AM y escuchar la canción de I got you babe este, que haría usted como enfrentaría seria I got you babe me acuerdo esa canción la conocí por el doctor house el capítulo del doctor house I got you babe ay wey ya ay wey que haces ay yo quería una trampa chale I got you babe I got you babe men creepy creepy I got you babe don sexo usted que estudió y en donde licenciado en informática en la duda A en la duda A autónoma de Agüesker Range arrastra los vigas con el rayo captor cuáles vigas tú cuáles vigas tú ah ya ah ya y por qué no lo hacen ustedes wey si tú quieren que lo haga yo bueno se se puede que porque yo estoy jugando verdad jejejeje ay a ver otra vez ándale trinche trinche madrazo que te llevas por andar ahí atravesado hubiera estudiado otra carrera no sé yo quería ser psicólogo también tenía idea de ser psicólogo pero pues estaba muy yo creo que estaba muy loco par ándale ahora sí y luego ay bueno cuántos aguanta esta madre este en qué semestre le enseñan a coleccionar discos de AOL ay ahí tengo unos discos de AOL a ver aguantenme se los enseño y los discos también aguantenme a Hola, ya regresé Ahí tengo mi disco de AOL Con 70 horas gratis Está sellado Me lo encontré la otra vez Ay, don, qué Picarón, por eso lo quiero Es que hay que lo mencionar Ay, mira, les voy a mostrar Mi pinche disco de AOL Se la fue a jalar No, ya regresé Estoy véndolo Es que sí era la idea Me lo encontré en casa de mi mamá Ay, a lo mejor lo puedo vender en Ebay Pero me conté con que En Ebay también los venden Hay mucha gente que los vende y no los venden así muy caros Le hubieran dicho mejor que si tenía condones Oiga, don, calme a su hijo el Venus Anda acosando a los presentes Qué raro Ay, güey, me asustaste, güey Esos discos son piezas históricas, don Gracias por enseñarnos Y los discos también Tengo 700 horas gratis de AOL Unlimited internet and email It's easy Ay, mira, qué bien Ahí está, mira No, díganme El pinche disco de AOL Creo que es el único que encontré Pero está selladito Dije, ay, eso lo voy a vender Pero pues no, no está Ay, mamá Ah, quieren que... Estoy esperando que lo haga yo, güey Es... Muchos huevones Pero qué tengo que hacer, tú Especcionando los niveles inferiores de la bler ¿Y qué tengo que hacer, tú? Sí, hombre, sí ¿Qué tengo que hacer? Ah, mira, ahí hay algo ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Au! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay mira! ¡Ay, güey! ¡Quien se murió! ¡El bosón de Higgs! ¡Ándele, güey! ¡Ah! ¿Dónde estás, güey? ¡No te veo! ¡Madre, güey! ¡Ah! ¿Dónde estás, pinche rey? ¡Ah! ¿Dónde estás, pinche rey? ¡Uy, que ya también el otro está muerto! ¡Qué, ¿dónde estás! ¡Uh! ¡Ché, pero no! ¡Ay, laузa! ¡Qué, qué, 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 qué? pues aquí mira pero parece que la vida está debilitada por los mocos y como don hermoso qué fantasma le gustaría ver en una secuela cómic o lo que sea de cazafantasmas yo tengo escritas unas historias de cazafantasmas contra monstruos de horror cósmico luego se las paso y las historias también fue la reina ahora con quién cree que compita chávelo en la final contra la tortuga esta como se llama george la tortuga george una pinche tortuga que tiene como 200 años sólo tiene 24 personas donde estremeaba barney el dinosaurio no en alguno porque hay papeles de baño tirados enfrente de su puerta madre supongo que me gano me dieron ganas ahí ay mire ya se abrió la noche ay ay qué pasó perdón ya no vi quiero decir que voy a hacer algo nuevo a la patria y aquí es el PDS Plasm Distribution System básicamente es el slime blower Mark 2 que es ampliado de la versión más alta de la antigüedad tus bancos de plasmagos ahora están integrados para el proton pack Usa una cultura basa de ectoplasma que puede imparar a las entidades, causar el slime negro caustico a ir inerte, y revelar otras otras estructuras eteriales invisibles que residen en este avión. Usa el slime blower, solo ponte y squirt, ayuda a neutralizar todas las actividades de slime negro, cerrará todos los portales que están abiertos. ¡Qué bien! ¡Ay, mira! ¡Lanzamocos! ¡Qué padre! Este, la lonchera, tres sangritos, López Tarso es mucho más viejo que chabuelo, ¿no? Creo que sí, ya está bien viejito, 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 pinche bien pasa al pobre López Tarso. Rudiver, y sigue chambeándolo, güey, sigue chambeándose, güey, no se cansa. Bueno, yo creo que sí se cansa, pero sigue chambeando. Con mi piel le puede jugar hasta el batimóvil si quiere. Rudiverdo es un triangulito chir. Y nada más. Este... Vamos a echarle mocos. ¡Acho! ¡No! Ja, ja, ja. Se hizo unas chaquetas y dejó ahí. Pim, 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 pim. Madre. Se ve muy alentador eso. No, puede volver. No, puede volver. Sí,� Subritore no. No, puede volver. Ayo, puede volver. Ah, gracias, eh. Ustedes son los expertos. Se supone. Toma el código. Dice Gosseriano de la Escritura de la Bibliotecaria. Tare, tare. Tare, tare, tare. Yo sabes. De hecho, lo dejó bastante bien. Es una sensación perfecta si su energía de energía residual se basada con la búscula. El código de Gosseriano, ¿verdad? Cuando lo tenemos, su ecosistema debe ser publicado. no no creo hoy todo el pinche ragnarok o yo que sé pinche monstruo del este que prefiero en juegos físicos o digital físicos también mike jagger es un competidor fuerte a mike jagger ese bar todavía le falta mucho para que se muere ese güey tiene un chingo de energía ese güey está bien viejito pero tiene un montón de energía los rockeros yo creo que son los que se tardan más en morir es que ve cualquier este vídeo de ese güey tiene un chingo de cuerda y es como el álex lora me acuerdo que hace no mucho andaban y niña está parece una flauta que de pollo no sé qué tiene un chorro de energía igual está viejo pero tiene un montón de energía usted no se muera nunca llevé el trailer del black adam creo que sí hay creo que no debo tocar eso vamos a tirar libros total están muy estorbosos y si no le gusta del sepan cuantos de la colección sepan cuantos ándeles trinches libros corrientes bueno corrientes por no por el contenido sino por la forma en que están hechos es que la colección sepan cuantos por los libros baratos de porrúa y entonces las porque eran baratos porque las páginas este estaban así mal cortadas y en papel más chafa y cosas así y en la colección sepan cuantos pero bueno ya el contenido de los libros pues era el mismo que cualquier otro no o se mueren jóvenes o los o a los 100 años si si no eso es bien el trinche mike jagger yo creo que me va a enterrar a mí primero de que se muera ese güey tiene un chingo de energía ya la quisiera yo a qué mate libro hay menos se quemó y esperaba que sí y luego esto yo lo quiero enterrar a usted hay que rico oh yeah oh yeah ah chido hasta se le quitan las chichis se le quitan las chichis a la pobre mujer ya ni muerta puede tener chichis destruye los atreles flotantes destruye los atreles flotantes destruye los atreles flotantes destruye los atreles flotantes ¡Aww! Sí, ya, ya, sí. Ah, qué inútil eres, ¿eh? Ay, ya sé. ¡Ahhh! ¡Ya me maré! Ya lo sé. Sí, hombre, sí. Pues es que no le doy. ¡Ay, no! Bueno, nosotros no... Los rockeros tienen esa fuerza por los poderes que les dan la marihuana y los hongos. Y todo lo que no se meten, también le pueden meter algo que le harán vivir más tiempo. ¡Ay, qué rico! No, hombre, yo creo que más bien es por los conciertos. Hacen mucho ejercicio. O sea, tienen mucha actividad física y eso los mantiene sanos. Porque la marihuana y todas esas cosas, pues quién sabe. Pero, eh... Este, sí hacen... Tienen mucha actividad física. No como Axel Rose, qué pinche gordo. ¿Qué? Del 7-Eleven. Este... O sea, tienen muchísima actividad física. Entonces, este, eso los mantiene activos, los mantiene ejercitados y sanos. Yo creo que va más bien por ahí, de verdad. Ay, ya lo sé, ya lo sé. Ay, ya lo sé. Ay, ya lo sé. Ahora, vamos a atacar al bibliotecario straight on. ¡Au! ¡Au! ¡Qué fe se puso la bibliotecaria, eh! No, yo eso no le daba. Definitivamente no. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Ah, mierda! Este... ¡Tengo miedo! Es raro. Eso no fue tan difícil como debería haber sido. Estaba pensando la misma cosa. Fue casi demasiado fácil. Como ella quiere que nos haya el Codex. Sí, como ella quiere que nos brindara esta habitación aparte. ¿Pero por qué? Un portal cross-dimensional. De la quinta a la quinta. Un mundo de gatos. Algo que he pensado desde la escuela. Es todo en la monarquía demoníaca. Fantástico. Un mundo de gatos. No me quedaría demasiado emocionado, Ray. Tengo la sensación de que ella lo hiciera, para que podamos encontrar un viejo amigo de ella. Bueno, si vamos... No hay mucha opción, ¿no? Es el único camino. Tú, toma el camino. No te preocupes si lo hacemos todo el tiempo. Ay, ¿yo por qué? Ustedes son los pinches... Chichidos, yo no. Claros. No... No. 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 Entonces tengamos mucha actividad física por todo el cuento, por todo el cuento, no es que es el chalandón, le tocan las friegas, pues sí, 6 tengulitos, pero el tri se drogó más, y luego rudiverto es un tengulito, no había mis tengulitos, es que empezaron los comerciales, y luego 3 tengulitos, López Tarso, y no lo olvides don Colte Professionals, Colte Ghostbusters, we're ready to believe you, to bealive you, muy bien. ¡Wiii! Ahí te sale Kratos por ahí. Ahí te sale Kratos. Come on, let's go. All right, keep your head down and keep hitting these portals. One of them has got to lead out. The scientific method, Ray. Ah, y me dejaron solo, ya, mío. Y me dejaron a mí solo, culeros. Pero se les va a ofrecer, weyes. Voy a hablarle al pinche chango y al güero y al gordo, para que se les quite. Ufff! Awww. Ufff! ¡Así es que la verdad es que se les quite ante el perro, ¡Chavar! ¡Ay, no soy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y ahora qué? ¿El que sea? ¿O nos vamos para acá arriba? ¿Cuándo hace cosplay del Krillin? Pues aquí no. ¡Suscríbete! este usted me enciende yo no lo dejo solo donde puedo estar todo el rato si caguita si te creo y luego para acá este cuando estás jaladote pero recuerda lo bueno que ha sido don arturo no te entendí ya me está cayendo mal mire en su control hay una cruz usala para cambiar de arma y ser más eficaz y mejor el equipo o sufrirá mucho en el futuro a ver este lo tengo este lo tengo supercarga de bosones la inmunidad al daño por bosones en delay y luego supercarga por bosones hit them up este novato sube el piano sube el piano novato baja el piano ay si es cierto ya nomás encuentro para donde tengo que ir no este es el chalán del outsourcing de los cazafantomas yo creo que ni seguro de vida le pagan a este güey se ve una risita así como el bot hit que la chi y ahora si se va me corta el testículo que me queda, lástima que terminó el festival de hoy hoy no me voy, es que quiero ver para donde gracias lo te quiero mucho, usted si hace caso no es como los gordos bastardos los gordos bastardos creo que no leen a nadie más que a los que les dan yo si los leo por eso juego de las nalgas porque ya ando leyéndolos no se crean gorditos, saben que los quiero por eso lo amo ay wey que es ese ruido ay me hace todo esto ay metete metete imbécil no 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 así como el pacman que entras por un lado y sales por el otro mira así como el pacman como ves no 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 qué mira yo creo que ya aquí le dejamos no creo que me resumen hasta atrás ese juego lo dejó más picado que el clan trivia andrade sí este ya vámonos vuelve al menos simón ándele este cuando vemos el sabadito alegre sale no tengo dinero soy una niña menor de edad con problemas paternales y estoy pasando por todos esos cambios usted genera en mi sentimiento hasta ahora desconoce ahí te llamas trinches buri bueno llévanos sale ahí nos vemos chale bye